Antes de tiempo, tus hijos no van a morir en accidente, no van a vivir que con noticias, salvo 112.7 dice, no detrás de mol, te mandas noticias, tu corazón estará firme, confiado en Dios, no vendrán a decirte que tu padre, que tu madre, que tu hermano, no vendrán a decirte que pasó, que de repente, no, 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 morirán llenos de días. Y hasta que el propósito de Dios no se cumpla, el propósito lo va a mantener con vida, ay, 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 el propósito va a mantener a tu esposo con vida, el propósito no lo va a dejar morir. Gloria al Señor, soy tu padre, de brazo para acá, y va a te llamar, su vida, eres su princesa, es el Señor, tú eres mi princesa, tú eres mi amada. Yo veo una corona sobre ti, yo veo una corona que me dice, no descuides lo que me he puesto sobre ti, no descuides, que has estado descuidando, que Dios me dice, no me descuides, viene una oferta, viene una inspiración, viene una oferta, vienen recuerdos, vienen datos a tu mente para debilitar tu fe, y Dios me dice, cuidado. . . . . . . . Hoy recibe, hoy recibe, esa infartición, esa joya, que más me dice que aquellos que te vieron abajo te van a ver levantar, Dios no te va a dejar en la vuelta. Canto a la vida. Hoy recibe, hoy recibe, esa infartición, esa joya, que más me dice que aquellos que te vieron abajo te van a ver levantar. Dios no te va a dejar en vergüenza. Canto a la vida. Dios abre puertas a las naciones. Yo te veo viajando. Yo te veo a vis o a la nación. Dios abre puertas a las naciones. Dios abre puertas para ti. Aquellos que te cerraron las puertas serán los que van a ver cómo Dios te promueve. No te sientas sola, me dice así. Tú no estás sola. Tú no estás sola. Sienta. No, 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 no